Pará, pará. Tranquila, tranquila que no nos sigue nadie. Yo tengo que volver a explicarle a Nicolás, no lo puedo dejar ahí. Decime la verdad, ¿estás arrepentida? No, mi amor, ¿cómo voy a estar arrepentida? ¿Me estás cargando? No, pero me da cosa, no sé. No es la manera. Bueno, pues es que pasa cuando uno hace las cosas como puede, no como quiere. Yo te juro que... que vas a ver, este es el acto más honesto y verdadero que hicimos en nuestras vidas. Ya lo sé, ya lo sé. Ya con el tiempo vas a poder explicarle a Nicolás. Te amo. Te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. ¿Y a dónde vas así corriendo? ¿Qué hay? Ah, ¿las escondías ahí? Muy bien. Muy bien, esa escondita. Sí, las tengo ahí porque yo vine mucho ese tiempo. Vine... Vine muy seguido porque es... ¿Qué? Nada, fue mi refugio. ¿Y sí? Sí, me imagino. Aunque... Aunque haya sido muy poco lo que vivimos acá, nosotros para mí fue mágico, ¿sabes? Es... Mágico. No hables en pasado, te lo pido, por favor. Esto recién empieza, mi amor. Hay mucho por vivir todavía. Si tu amor es verdad, si me miras a los ojos... Solo... ¿Qué? ¿Qué? Amén. Ay, perdóname. ¿Qué? Perdóname. ¿Por qué me quedes perdón? No, estoy con la cabeza... Ay, perdón. Pero usted todavía no... ¿Sabes una cosa? Cuando vi que tenías puesto esto... me di cuenta que estábamos a tiempo todavía. Te busqué por todos lados. En serio. La encontré en... nuestro lugar. En el río. ¿Cuándo estuviste ahí? La noche del eclipse. Cuando llegué, ya te habías ido. Por suerte no me fui del país. Ay... No quiero ni pensar lo que hubiera sido. Yo me casé con Nicolás y vos vuelvas de Roma... años después, ¿te imaginaste? Por favor, no piense en cosas feas. No pasó. Acá estamos juntos y vamos a estar juntos. Sí, pero fue raro este tiempo. ¿Qué cosa? Todo. No sé, me escribías muy poco. Yo pensé que no te importaba más. ¿Pero cómo vas a decir eso? Yo te escribí todo el tiempo. Era lo único que pensaba en vos. Sí, en vos. De verdad, porque... ¿No me crees? No, sí, sí. Sí, sí. Tenés razón. Tenés razón, mi amor. Lo único que importa ahora es que estamos juntos. ¿Y no nos vamos a separar más? No. 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 No.